Saludos familia Boombox y bienvenidos a este... tu canal Hoy te traigo una clase que se que te va a gustar Bailaremos un género que fue popularizado en los años 1950 Donde su cantante mas representativo fue el reggae, Elvis Presley Claro que si nenas, estoy hablando de... pierde peso bailando rock and roll Oh yeah, asi que ponte los tenis y que comience la fiesta Oook, vamos a iniciar con nuestro paso paso máximo, ya Ya, 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 ya 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 Ok, esto lo hacemos para que se oiga calentando nuestro cuerpo, pero por eso es una frase que te va a ayudar a moldear tu cintura, porque este movimiento trabaja en nuestro abdomen, cintura y lumbar. Ok, atención, vamos con esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punta, 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 muy bien. Ok. 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos que suena ser un perdón! ¡Bien! Esta es una serie de pasos que vemos en secuencia. ¡Muy bien! ¡Lo haces excelente! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lasas es excelente! ¡Abajo! ¡Vadio! ¡Me vuelve! ¡Me vuelve! ¡Suelta! ¡Me vuelve! ¡Abajo! ¡Me vuelve! ¡Me vuelve! ¡Me vuelve! ¡Ajá! 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 ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Mucha tensión! ¡Vamos de parere! ¡Bien! 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 vamos, guardando cintura ilan ¡Suscríbete al canal! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Cadero! ¡Vamos! ¡Arriba los brazos! Oh yeah, lo haces excelente baby Yeah, excelente, hidrátate por favor y que continúe la fiesta Muy bien Vamos de lado a lado Bien Atención Vamos con giro Giro Vamos con giro Giro nuevamente Doble vez punteras Giro 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 Vamos Muy bien Oye pero que bien lo estas haciendo Tornemos con el base Al otro lado Eso es Muy bien Vamos hacia abajo Y bien, excelente Y si no te encuentras como yo en este momento Quiere decir que no te estas exigiendo nena Así que exigente Y vamos por mas Hidrátate Vamos Vamos Y si no te encuentras como yo en este momento Y si no te encuentras como yo en este momento Y si no? Tornemos con el Emergency Y si no te encuentras como yo en este momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Trende! ¡Tres! ¡Cámbial! ¡Muy bien! ¡Cámbial! 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 ¡Oh, yeah, baby! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ella se fue conmigo, pida! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuánto suena y se lo vas a matar? ¿Cómo dice? Voy a caigarme, voy a caigarme, voy a llenarme el cuello. ¡Hey! 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 ¡Vuelve una visita! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Oh, yeah, baby! ¡Excelente! ¡Aplaudete fuerte! ¡No haces genial! ¡No haces genial! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Excelente trabajo, eso es, sueltemos nuestra cintura, yo siento el trabajo en el lumbar, lo siento ahí preciso, fuerte, eso es, muy bien, excelente. Muy bien, estiremos nuestra cabeza, cuando dormimos mal, cuando tenemos mucho estrés acumulado, nos empieza a doler el cuello, este estiramiento nos ayuda a que circule más sangre en esa zona y que haga que los músculos se distensionen y que los tendones se suelten, así que es importante por eso el estiramiento, vamos hacia el otro extremo, eso es. Muy bien familia, familia Boombox, muchísimas gracias por tu excelente participación, yo quedé así, semi destruido, creo que una clase más no caería mal. Te dejaré al final de este video otra alternativa de clase para que puedas complementar esta clase. Si la clase te gustó, no olvides compartirla, no olvides darle like y si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas porque todas nuestras clases son así, bomba, dinamita pura. Te mando saludos a ti, en especial, te mando saludos gigantones, gracias por tu apoyo, leo todos tus comentarios, quiero pedirte que no te desilusiones, quiero pedirte que no abandones el barco antes de tiempo. Muchas veces cuando tú inicias un entrenamiento o cuando muchos iniciamos un entrenamiento, queremos ver resultados prontos, ya, inmediatos. Y el cuerpo no trabaja así, algunos cuerpos logran resultados más rápido que otros, no todos los cuerpos funcionan igual. Tal vez tu vecina, tal vez tu prima, tu hermana, algún familiar, algún amigo, logró resultados más rápidos o tal vez tú logras resultados más rápidos que otras personas. Eso es totalmente natural, todos los cuerpos son diferentes, cada ser humano es diferente. Así que si aún no has logrado resultados, enfócate en tu disciplina. Si eres una persona con disciplina, organizada, que todos los días te levantas, haces tu rutina, te alimentas adecuadamente, tomas suficiente agua durante el día, de seguro los resultados no se tardarán en llegar. Cuídate adecuadamente y verás como los resultados, cuando lleguen, serán totalmente satisfactorios. No abandones el barco antes de tiempo. Te envío un beso gigante y un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!